Nosotros en la tarde de hoy nos complacemos, nos enorgullecemos de venir con el Intendente y juntos, Gobierno Provincial, Gobierno Municipal, poder hacer entrega de estas viviendas que vienen a mejorar la calidad de vida, pero que tienen un plus adicional también. En el Interim, desde el anuncio hasta la entrega, definitivamente ha habido mano de obra sanjuanina destinada a la construcción de la misma. Somos parte de un proyecto político que hablamos de la grandeza de la patria y de la felicidad de nuestro pueblo, debemos ser los encargados de entender las herramientas necesarias para que podamos construir una sociedad más justa, más igualitaria y más equitativa. Pero debe ser de la obra pública más significativa y quizás más relevante la que puede entregar un funcionario cuando se trata de la entrega de un barrio donde hace feliz a muchas familias, en este caso familias del Departamento de Chimbas. Ahora sí, queridos chimberos y queridas chimberas, nosotros les entregamos una casa, una construcción. Ustedes deben construir dentro de la misma el hogar necesario para la felicidad de cada uno de ustedes pero particularmente de sus chicos, de sus hijos, hijos e hijas que necesitan que nosotros les construyamos un presente y un futuro mejor.